El capitán del género, en la misión de los doce, con un en dos, C.J. Eliot, República Dominicana, esto es presente, acto 10 y 6 y 15 en la calle, mazo presenta, la misión, la misión, oh sí, récord. Hay tantos niños que están sufriendo por el pecado y el desamor, porque a sus padres le han abandonado, ellos no encuentran quien les dé la mano, por eso clamo al Dios de los cielos, por favor le devuelva la paz, aunque muchos le han despreciado, hoy le podemos ayudar. No pensamos en aquel niño que necesita, no solo basta con brindarle una sonrisa, es necesario ver y sentir aquellas lágrimas, vemos necesario lo que necesito ahora, pero no vemos niños muriendo a todas horas. Es triste ver tanta gente sin amor, no le duele el corazón, ver un niño con dolor es muy triste, saber que son muchos los países donde la gente se desnuda y no se viste. ¿Cuánto te gastas tú? ¿Cuánto me gasto yo? ¿Cuánto gasto aquel que por ti murió? ¿Cómo sentiré si no vivo lo que ellos viven? ¿Cómo comen? ¿De qué visten? Dime si es verdad que el amor en ti existe, si es verdad que en ti existe. Hoy hay dos niños que están sufriendo por el pecado y el desamor, sus padres le han abandonado, ellos no encuentran quien les dé la mano, por eso clamo al Dios de los cielos, por favor le devuelva la paz, aunque muchos le han despreciado, hoy le podemos ayudar. Hoy le podemos ayudar. Es un regalo de Dios, dime dónde estás viviendo, no te duele el corazón por lo que está sucediendo. Olvidar a un niño es olvidar el futuro, después de viejo, ¿quién cuidará lo tuyo? Puede ser un presidente, arquitecto o doctor, puede ser evangelista, un ministro, un pastor. ¿Por qué matar su sueño, aunque no tenga dueño, tiene derecho a crecer con su sueño? Niño de RD, empezando por tu casa, ya está bueno de sufrir, que vive esta raza. No va a sufrir, no, no va a sufrir, no, ¿y qué vive esta raza? Hay dos niños que están sufriendo por el pecado y el desamor, sus padres le han abandonado, ellos no encuentran quien les dé la mano, por eso clamo a paz, yo clamo a paz, yo clamo a Dios, Rudy, clamo al Señor en ese momento, hoy clamo al Dios de los cielos, por favor le devuelva la paz, aunque muchos le han despreciado, hoy le podemos ayudar. Esto no es para este país solamente, esto es para el mundo entero, si nosotros podemos, tú puedes. Hoy le podemos ayudar. Hoy, yo puedo, hoy, tú puedes. Sinatología, en el listo muerto, podemos todos, en el nombre de Jesús, levantar una raza digna en la nación, República Dominicana, bendecido con Cristo, echando palacio. Cada un minuto en el mundo muere un niño de diferente rastro, a causa del maltrato y las drogas. Da pena ver que en este mundo, ya no hay amor, pero hay una esperanza en el Señor, si nos unimos, podemos cambiar el mundo. Dios te bendiga. Esperemos pronto, el interno, hoy le podemos ayudar.